Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Segundo Domingo de la Devoción a San José, este peregrinar de los siete días, siete domingos, perdón, de San José, para ofrecer esta indulgencia por las almas benditas del purgatorio y por nuestros familiares difuntos. Acerquémonos al varón justo y prudente, para suplicarle en este día, su auxilio y protección. San José, varón prudente y justo, une tu oración a la nuestra. San José, varón prudente y justo, ora por nosotros. San José, varón prudente y justo, intercede por nosotros. Sé nuestro acompañante, permanente y fiel. Nos acercamos a ti, San José, para pedirte que nos dé las virtudes que viviste como padre y esposo en la familia de Nazaret junto a María y Jesús. Invocamos tu protección constante. Llénanos de tu espíritu de paz, de tu silencio, de tu trabajo honrado, de tu oración, de tu fe, de tu sabiduría y de tu aceptación a la voluntad de Dios para caminar con alegría y esperanza hacia el reino de Dios. Dios, ayúdanos a vivir en unión familiar, en entrega incondicional a los necesitados y el compromiso constante, dando un verdadero testimonio de valores cristianos. Oración inicial, que a ejemplo tuyo, San José, y por los méritos de nuestro Señor, enséñanos a ser cada día mejores, allí donde nos encontremos y podamos algún día llegar a gozar de la plenitud de la vida eterna en Cristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Oración inicial San José, guardián de Jesús y casto esposo de María, tú emplaste toda tu vida en el perfecto cumplimiento de tu deber. Tú mantuviste a la Sagrada Familia de Nazaret con el trabajo de tus manos. Protege bondadosamente a los que se vuelven confiadamente a ti. Tú conoces sus aspiraciones y sus esperanzas. Ellos se dirigen a ti porque saben que tú los comprendes y proteges. Tú también supiste de pruebas, cansancio y trabajo. Pero aún dentro de las preocupaciones materiales de la vida, tu alma estaba llena de profunda paz y canto lleno de verdadera alegría. Debido al íntimo trato que gozaste con el Hijo de Dios, que te fue confiado a ti, a la vez a María, su tierna madre. Amén. Acto de Contribución Dios de la misericordia y del perdón. Ten compasión de mí, tú eres el agua viva que santifica y perfecciona. Lléname de ti. Destruye mi maldad con tu pureza. Fortalece mis debilidades con tu gracia. Transfórmame con tu poder. Yo no puedo ser perfecto sin tu ayuda. Tú no puedes perfeccionarme sin mi voluntad. No por falta de poder, sino por exceso de misericordia. Dios mío, te doy mi voluntad para que tú me perfecciones. Hazlo ahora, Señor. Destruye mi maldad. Lléname de ti. Ahora y aquí. Dios y Señor mío. Amén. Este segundo domingo, consagrado a honrar los dolores y los gozos de San José en el nacimiento del Hijo de Dios en el establo. La Santa Comunión de este día se ofrecerá para dar gracias a San José por los favores que nos ha alcanzado con su poderosa intercesión. La indulgencia plenaria se aplicará por las almas del purgatorio, que tuvieron devoción especial a San José. El momento en que la augusta Virgen María va a dar el mundo al Mesías prometido desde tanto siglo ha llegado. Es en vano que José pida para su angelical esposa un asilo a los habitantes de Belén. Solo recibe negativas y desdenes. Así es como se cumple a la letra del pasaje del Evangelio. El Hijo de Dios ha venido en medio de los suyos y éstos se han negado a recibirlo. José se ve precisado a huarecerse en un establo abandonado. Allí es donde quiere nacer el Hijo del Eterno, para morar entre los hombres. Qué dolor tan inmenso para el corazón de José, viendo al divino niño asimilado a los animales, echados como ellos sobre un poco de paja, húmeda y fría, en la estación más rigurosa del año. Reflexión segunda. José, prosternado con la frente en el polvo, adora al recién nacido como a su Dios. Le reconoce a pesar de sus anonamientos y su debilidad por el Creador del Cielo y de la Tierra, por el Salvador y Redentor del mundo. Le ofrece su corazón, sus fuerzas, su vida entera, y le da mil gracias por haberle escogido entre todos para servirle de Padre. Y para colmo de alegría, María le presenta al divino niño que Dios confía su ternura. Él podía contemplar con sus ojos, estrechar contra su corazón al Emanuel que David saludaba de lejos, en sus proféticos acentos, como su Señor y su Dios. ¿Y va a pasar su vida con aquel cuya aparición en la tierra sus antepasados habían deseado ver con tanto ardor que gloria no queda eclipsada en presencia de esta gloria? Así es como Dios forma el corazón de José, una inefable mezcla de alegría y de pena, de gozo y de dolor. Pero el dolor no turba su gozo, y la alegría nada quita a la amargura de su pena. Porque la una y la otra proceden de un mismo principio. El amor que le hace gozar, le hace también padecer. Testimonio y ejemplo La priora de un convento de religiosos escribe el siguiente caso. Una de nuestras hermanas de edad de 28 años, que había gozado siempre de cavar salud, fue atacada de una angina, que la dejó afónica, extendiéndosele luego hasta el estómago. Una opresión continua y pesada, dolores violentos en el pecho y en las espaldas, una suma debilidad, todo lo cual demostraba ser una enfermedad de pecho, al cual declararon los médicos que no tenía remedio. No desconfiamos por eso, acudimos a San José, y poniendo en él toda nuestra confianza, le rezamos repetidas novenas, sin que se viera ninguna mejoría en la pobre enferma, como estaba tan débil que no podía andar. Llevamos en procesión a la enfermería, la venerable imagen de San José, acompañándola con sirios encendidos, y allí empezamos la devoción de los siete domingos, tan agradable al poderoso San José, para que nos obtuviese la curación que tanto deseábamos. Durante la séptima semana, la enferma padeció mucho, estaba triste, y nosotras también, porque fundadamente temíamos qué bien pronto nos dejaría. No obstante, el domingo siguiente, mostró deseo de ir al coro para asistir a la bendición del Santísimo, lo que efectuó con mucha incomodidad, apoyándose en algunas de nosotras, y llegando allí sin poder respirar. En el acto de la bendición, quiso acompañar a las otras religiosas en el canto de un himno, lo que hizo con voz apagada. Este era el momento escogido por el Esposo de María, para demostrarnos su protección. Encontré a la enferma que salía del coro, y toda conmovida me dijo, ¿puedo hablar con voz clara? Y volviendo al coro con nosotras, se puso a rezar con fuerte acento unas letanías a San José, libre de toda opresión. No hallaba palabras para expresarnos lo que ella sentía, y desde entonces, vuelta a su estado normal, practica todos los actos de la comunidad. Ahora nos unimos, para que en honor de los dolores y gozos a San José, nosotros le podamos ofrecer estos siete Padres nuestros, estas siete Ave Marías y siete Gloria, por nuestras intenciones, por esta indulgencia ofrecida a las almas del Purgatorio, y a nuestros familiares difuntos. Pero también decirle a San José, que lo necesitamos, que nosotros aceptamos esta paternidad espiritual, en este peregrinar de estos siete domingos, porque nuestras familias, este es un tiempo difícil, nosotros necesitamos de su presencia, de su bendición, de eso que Él es para nosotros, y que lo vamos descubriendo, en la medida que perseveramos, en nuestra relación de amor con San José, o en nuestra perseverancia de nuestra devoción, y nuestros rezos a Él, vamos viendo como San José, va sacando todo lo que no es de Dios, y vamos recuperando la familia, la economía, y otra, la salud, y otras cosas. Segundo dolor y gozo, de este segundo domingo. Estaba anunciado por los profetas, que el Jesús nacería en Belén, Dios se valió del emperador Augusto, para dar cumplimiento a la profecía, por eso marché con mi esposa, para empadronarnos, a inscribirnos en la ciudad de David, ciudad que le cerraría las puertas al Hijo de Dios, ciudad que no tenía espacio, para albergar al que todo lo puede, ciudad desentendida, el gran misterio que estaba a punto de nacer, ciudad desprotegida, que desplazó al Santo de Dios, santo fuerte y santo inmortal, ciudad que arrinconó, en un establo el Mesías, Dios esperado, ciudad que produjo en mi corazón un gran dolor, porque el verbo de Dios encarnado era excluido, ciudad que envió al Rey de Reyes, y Señor de Señores al escampado, al interferio, mi corazón sollozaba, porque no encontraba sitio para hospedar a la Madre de Dios, madre que no midió consecuencias con su fiat, madre que venció falsas leyes y criterios humanos, madre que no se dejó a milanar ante las adversidades, madre que siempre supo confiar en Dios, madre que no desesperó ante las negativas de los hospederos, madre que no le importó dirigirse a un establo para el alumbramiento de su Hijo, establo cómplice del amor santo y divino, establo que dio abrigo y cobijo al recién nacido, al Hijo de Dios, establo que evidenció el más hermoso de los espectáculos celestiales, establo que fue visitado por los ángeles del cielo, ángeles que descendieron a adorarle, establo que se convirtió en una pequeña porción del cielo en la tierra, porción a la que llegaron tres reyes de oriente a ofrendarle incienso, mirra y oro, el gran dolor que llevaba en mi corazón se convirtió en un gran gozo, gozo porque el cielo fue tapizado con multitud de estrellas, gozo porque los santos ángeles entonaron los más bellos cantos, gozo porque ya no estábamos solos, miradas y miradas de seres angelicales, llegaban hacia el niño Jesús a alabarla y glorificarle, porque Dios había hecho hombre, Hijo, ven al establo de los sagrarios, que allí también se encuentra el recién nacido, ofréndale el incienso de tu oración, la mirra de tus sacrificios y el oro de tu conversión perfecta, anonádate frente a su presencia y desbócate en mimos con él, ofrecemos esto cierto Padre nuestro, en honor a San José por las almas del purgatorio, por nuestros familiares difuntos y nuestras intenciones, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los signos de los siglos, amén, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, amén, Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los signos de los siglos, amén, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofendieron, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los signos de los signos, amén, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal, amén, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén, Jesús ven en tu vina voluntad, María Madre Santa, ven en la divina voluntad, para rezar por nuestros familiares difuntos, y las benditas almas del purgatorio esta indulgencia, almas santas, almas purgantes, rueguen a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por usted, para que Él les dé la gloria del paraíso, Padre eterno, te ofrecemos la sangre, pasión y muerte de Jesucristo, y los dolores de la Santísima Virgen María, y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, y la libertad de las almas del purgatorio, y la de nuestros familiares difuntos, y la conversión de los pecadores, dale Señor el descanso eterno, brille para ellas la luz perpetua, dale Señor el descanso eterno, brille para ellas la luz perpetua, dale Señor el descanso eterno, brille para ellas la luz perpetua, dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua, dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua, y brille para ellas la luz perpetua, Amén. Oración final Oh San José, cuya protección es tan grande, tan poderosa y eficaz, ante el trono de Dios, en tu mano se entrego, todos mis intereses y mis deseos, Oh San José, asísteme con tu poderosa intercesión, consígueme de tu divino Hijo nuestro Señor, todas las bendiciones particulares que necesito, a fin de que habiendo conseguido aquí en la tierra, la ayuda de tu poder celestial, pueda ofrecer mi gratitud, tuyo homenaje, al Padre más amoroso, Amén. Oración a San José por nuestra intención personal, glorioso patearte a San José, cuya intercesión sabe hacer posible las cosas imposibles, ven en mi ayuda, en estos momentos de angustia y dificultad, toma bajo tu protección las situaciones tan serias y difíciles que te encomiendo, a fin de que tengan una feliz solución, mi bien amado Padre San José, toda mi confianza está puesta en ti, y dado que lo puedes todo ante Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder, amén. San José varón prudente y justo ruega por nosotros, San José varón prudente y justo ruega por nosotros, San José varón prudente y justo ruega por nosotros. La invitación es que cada domingo, de manera personal, usted en su casa, le invito a hacer las letanías a San José, y llevar estas intenciones, y las intenciones que usted trae en la novena, el Señor esté con ustedes, con tu espíritu, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, los proteja de todo mal y peligro, y los acompañe siempre. Amén.